feliz 4 de julio aquí vine a tomar unos vídeos aquí los cohetes aquí monros espero que se esté mirando bien está un poquito oscuro acá arriba pero con la luz de los de los cohetes verdad se luz a bonito oh está very close over here ok oh too dark ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito! ¿Por qué está sucediendo? ¡Guau! Espero que lo estén disfrutando Estos bonitos cohetes Estas bonitas luces Están bonitos ¡Muy! ¡No, no, 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 no ¡Wow! ¡Muy! ¡Wow! Beautiful Wow Wow That one looks like a star Yeah, it looks like a star That one looks like a star Yeah, it looks like a star Yeah, it looks like a star Yeah, you can see that Yeah, it looks like a star ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Oh, mamá! ¡Esto fue cerca de nosotros! ¡Esto fue con el fin! ¡Son las 9.35 ya, casi las 10! Estos cohetes tan bonitos Las luces y todo muy bonito Está oscuro pero por eso se miran tan bonitas las luces Espero que estén disfrutando Que les guste Estos cohetes tan bonitos Estos cohetes tan bonitos Estos cohetes tan bonitos Que tengan una buena feliz independencia Espero que les guste tan bonitas las luces Los cohetes que están tirando aquí arriba en un parque Hasta las 10 de la noche Estos cohetes tan bonitas las luces Tomorrow 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 Go to Tomorrow Can we go to Can we go to ¡Suscríbete al canal! 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 Están llegando carros a mirar los cohetes aquí arriba donde estamos parqueados Hay muchísima gente parqueada aquí ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que es el último ese wow wow beautiful wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!